Leí otro artículo acerca, creo que del New York Times o de una revista especializada sobre la detención del general Sin Fuegos, New York Times, de vergüenza. Y parece que ese periodista ha sido premiado, no tiene fundamento y toda la información es de las agencias estadounidenses, es la visión de las agencias del gobierno de Estados Unidos, esa es su fuente principal. No es lo que nosotros sostenemos. A nosotros le faltó, por ejemplo, decir que antes, aunque hay una referencia al tema, los gobiernos de México permitían que la DEA y otras agencias intervinieran en México violando nuestro territorio, nuestra soberanía. Y él dice que como ya no permitimos eso, ya no se hace nada para combatir las drogas y evitar que lleguen a Estados Unidos, falso.